Si hay algo que creo que hemos aprendido todos este año es como lo que consideramos como normalidad puede cambiar tan drásticamente de un día para otro y todo causado por un simple virus, el SARS-CoV-2. No obstante, si hubiese que elegir algo con lo que quedarse, algo positivo de toda esta crisis, pandemia, yo me quedaría con dos cosas. Me quedaría con la capacidad de adaptación que ha tenido en general la población a las nuevas medidas, a quedarse en casa para poder hacer frente a esa primera ola y a posteriori otras medidas como la implementación de mascarillas. Y por otra parte, la resiliencia que ha demostrado mucha gente, de entre ellos destacar al personal sanitario que ha estado luchando en primera línea para poder hacer frente al incremento exponencial que hemos tenido de casos durante los últimos meses. La pandemia de virus ha afectado en muchas maneras diferentes. En nuestra vida personal, estamos cuidando todo el tiempo de nosotros mismos y de nuestros hermanos, y también en el trabajo en el hospital, en las fases acudidas, cuidando los pacientes y con la ventilación mecánica y así. Y en los periodos intercambios, cuidando todos los otros pacientes, también cuidando de nosotros. La gente es muy, muy cansada porque de las diferentes pasas que hemos tenido durante la pandemia. La situación de la COVID-19 ha suposado un gran cambio en el mundo de las humanitats. Tanto en la recerca como en los esdevenimientos culturales, la pandemia ha suposado un abans y un después. Aquestes personas s'han hagut de reinventar, prendre de noves tecnologies com a eines quotidianes per tirar endavant els seus projectes i canviar del format presencial al format xarxes socials. De totes maneres, s'han organitzat i han aconseguit crear iniciatives com Cultura Segura. Per això, i perquè la cultura és essencial per a la societat, les que ens dediquem a aquest àmbit no afluixarem. Esta pandemia ha puesto de manifiesto una de las bases de nuestra profesión que a veces pasamos por alto, el acompañamiento. Muchos profesionales se han visto en la situación de no poder ofrecer muchas más herramientas terapéuticas a los pacientes, si no la acompañó a un tratamiento indispensable. Así, hemos visto la importancia de la empatía y de la aproximación holística a la hora de tratar a nuestros pacientes. La parte más humana de nuestra profesión ha vuelto a coger fuerza. Gracias. 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 Gracias.